Hay una ciudad en puntos suspensivos, con altas y antiguas tildes, pero sin acento. Una tierra que soñó en mayúsculas, donde los horizontes son tan lejanos que hasta cruzan el océano. Hay una ciudad con las emociones contenidas entre paréntesis, de palacios con virguilla, plumas exquisitas y versos románticos. Hay una ciudad donde la cultura siempre es un punto y seguido.